Las 10 mejores películas basadas en series de animación. Antes de empezar, quiero presentarte mi nuevo canal Topón. Suscríbete para no perder ningún vídeo, el enlace está abajo en la descripción. Número 10, Alvin y las ardillas de 2007. La vida de Dave Seville, Jason Lee, un compositor sin éxito, es monótona y frustrante, hasta que encuentra con tres ardillas, Alvin, Simon y Theodore, que vienen del bosque. Dave las expulsa de su casa al no encontrar natural que las ardillas hablen, pero cambia de opinión cuando las oye cantar y los invita a cantar sus letras. Dave acude a su discográfica para mostrar las ardillas a su jefe, pero este las engaña para que se queden con él. Número 9, Boust in the Ciel, el alma de la máquina de 2017. En un Japón futurista la joven Motoko Kusanagi, Scarlett Johansson, también conocida como The Major Mira Killian, es la líder de grupo operativo de elite, sección 9, cuyo objetivo es luchar contra el ciberterrorismo y los crímenes tecnológicos. Al mando de esta unidad de operaciones encubiertas está Eramaki, Takeshi Kitano, y destaca Batou, Pilou Asbak, un ex militar considerado como uno de los agentes más salvajes del grupo. Pero, después de un peligrosa misión, el cuerpo de Kusanagi queda dañado, siendo sometida a una operación quirúrgica para trasplantar su cerebro en un cuerpo robótico. Este nuevo cuerpo artificial le permitirá ser capaz de realizar hazañas sobrehumanas especialmente requeridas para su trabajo. Basada en la aclamada saga homónima de ciencia ficción. Número 8, Heijoe de 2009. Heijoe es el nombre en clave de una fuerza especial altamente entrenada cuya misión fundamental es defender la libertad humana y la paz mundial. Los valerosos Heijoe son hombres y mujeres de coraje, duenos de una mezcla dinámica de talentos especiales, personalidad e ingenuidad. Dotados de algunas de las armas maese sofisticadas que puedan concebirse, estos individuos constituyen la fuerza maese formidable de combate del mundo. Número 7, Scooby-Doo de 2002. Basada en los personajes de la serie Scooby-Doo, creados por Hannah Barbera. Dos años después de que un choque de egos obligase a Mystery INC a cerrar sus puertas, Scooby-Doo y sus avispados amigos son llamados individualmente a Spooky Island para investigar una serie de incidentes paranormales en el parque de atracciones. El propietario de Spooky Island, Emile Mondavarios trata de volver a unir a los jóvenes para que resuelvan el misterio antes de que su secreto sobrenatural ahuyente a la multitud de universitarios que lo frecuentan. Número 6, Rugrats, la película, Aventuras en pañales de 1998. La familia Pickle se enfrenta a la mayor aventura que puede vivir cualquier hogar, el nacimiento de un nuevo bebé. Mientras los padres esperan impacientes la llegada del recién nacido, Dylan, su hermano mayor, Tommy, y sus amigotes piensan que las travesuras del retoño amenazan su estilo de vida y por ello tratarán de devolverlo al hospital de donde vino. En el viaje a la clínica, los niños se pierden y acaban en un enorme bosque poblado de sombras amenazadoras, un lobo, un misterioso mago y una manada de monos hambrientos que se han escapado de un circo. Número 5, Los Pitufos de 2011. Gargamel descubre la aldea mágica de los pitufos y provoca con sus malas artes que la abandonen y se dispersen por el bosque. Por desgracia, Tontín se equivoca de camino y, junto con otros pitufos, entrará en una ruta prohibida. La luna azul y un portal mágico los transportarán a Central Park, en Nueva York. Sin embargo, Gargamel sigue persiguiéndolos, por lo que los pitufos buscarán refugio en casa de un matrimonio. Número 4, Dragon Ball Evolution de 2009. La aventura de Goku comienza de forma bastante inocente en el exterior de la casa de su abuelo, donde Gohan está adiestrando al joven en unas exóticas técnicas marciales. Goku cumple ese día 18 años, y el regalo de Gohan a su nieto es una bola de dragón, una esfera pequeña y redonda cuya superficie es blanda y anacarada pero con una blanca translucidez que le proporciona profundidad. Cuatro estrellas flotan en el interior de la esfera. Solo existen seis más como ella en el mundo, y se dice que cuando las siete bolas de dragón están juntas pueden conceder cualquier deseo a quien las posee. Las bolas de dragón tienen conexión tanto con el misterioso pasado del propio Goku como con el próximo eclipse solar, que la superstición señala como el inicio del apocalipsis. Gohan promete contarle todo a Goku durante la cena especial de cumpleaños que está preparando para su nieto. Número 3, Los Simpsons, la película de 2007. Homer debe salvar al mundo de una catástrofe que él mismo ha provocado. Todo comienza con Homer, su nueva mascota, un cerdo, y un silo lleno de excrementos que tiene una fuga, una combinación que desencadena un desastre distinto a todo lo que Springfield haya experimentado jamás. Mientras Margie está indignada por la monumental metedura de pata de su patán marido, una turba vengativa cae sobre el hogar de los Simpsons. Número 2, Transformers de 2007. Dos razas de robots extraterrestres transformables, los villanos Decepticons y los amistosos Autobots, llegan a la Tierra en busca de una misteriosa fuente de poder. En la guerra que estalla entre las dos razas, los hombres toman partido por los Autobots. Sam Witwicky, si alabe o uf, un avispado adolescente, que solo desea conquistar a la bella Micaela, Megan Fox, se convierte en la clave de una guerra que puede destruir a la humanidad. Número 1, Bob Esponja, la película de 2004. Hay problemas en Bikini Bátam, la corona del rey Neptuno ha desaparecido y las sospechas recaen en el SR Krabs. Junto a Patrick, su mejor amigo, Bob Esponja marcha a la peligrosa ciudad de Siel para rescatar la corona de Neptuno y salvar al SR Krabs. Si te gustó el vídeo sobre las mejores películas basadas en series de animación, dale me gusta y suscríbete. Espero tus propuestas sobre nuevas temáticas de vídeos. Hasta la próxima.